A Keylor Navas. La caída dentro del área. Y el árbitro que señala penalti sobre Jorge Molina. Se queja Ramos. Tarjeta amarilla para Varane. Varane evidentemente que no está de acuerdo. Bueno, pues ahí está el penalti según el colegiado de Varane sobre Jorge Molina y Rubén Castro que tiene la oportunidad de marcar el 4 a 1. Ya perdonó en la primera mitad Rubén Castro el máximo goleador de la historia del Betis. Es Pichichi de la segunda división la pasada temporada con 32 dianas. Y ahí todo el mundo, casi todo el mundo con los móviles preparando para disparar la foto. Y Rubén Castro para disparar el balón. Keylor Navas bajo palos. Rubén Castro, Keylor Navas, paradón. Paradón de Keylor Navas. El error de Rubén Castro. Le faltó convicción. Adivinó la trayectoria. Keylor Navas. Y con muy poca convicción. Ahí lo vais a ver mejor. Rubén Castro y Keylor Navas adivinó perfectamente la trayectoria del balón. Amén. Gracias.